Clases con la experta La experta, la experta Llora, arrodillate y llora Mota y llora después ¿Quién se va a montar en el hipopótamo? Móntate en el hipopótamo Móntate en la vaquita En la vaquita En la vaquita Demonios En la vaquita que salió ayer En el hipopótamo es más nice Móntate en el hipopótamo No, a ver si me dicen Como en el parque del este porque son tantos columpios ¿No?